¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay suficiente dinero en la cuenta conjunta. ¿Se te ocurre algo mejor, director? Sí. Que el grupo de Mirolu se retire. Que se transfieran las acciones. Eso no va a pasar. No lo voy a permitir. ¿No ves que no hay otra solución? No puedes permitirte tanto dinero. O el grupo de Mirolu se retira o se declara en bancarrota. ¿Te crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Quieres que nos rindamos por completo porque a ti te viene muy bien? ¡Tú eres el único responsable aquí! Tú aceptaste lo del barco. Estabas obsesionado con esos tíos. Y ahora soy yo el problema. Estamos en esta situación porque te apetecía entretenerte. ¿Pero qué dices? Para un momento. Ya vale. Basta. Calma. Tranquilízate. Esto es lo que Asís quiere. Que nos enfrentemos entre nosotros. Se cree que estamos acordados. Pero no. Esto no ha acabado. Le daremos a Asís algo que vale más que las acciones. Pero, ¿del qué? Ya lo verás. La mujer que me dejó por dinero tampoco ha tocado el suyo. No se ha comprado un coche nuevo ni tampoco un collar de diamantes. Sigue usando el mismo collar que yo le regalé. No lo entiendo, pero necesito aclarar mis dudas para poder acabar con todo este sufrimiento. Escúchame. Dicen que la sonrisa refleja el alma. Una sonrisa sincera ama de forma sincera. No parece el tipo de chica que dejaría a alguien por dinero. Creo que aquí hay algo más. Debería hablar con ella otra vez. No podrás vivir sin saber qué pasa. No podrás casarte y ser feliz. Eso ni pensarlo. Que lo sepas. Lo he intentado. He hablado con ella. Hasta hemos discutido. Y sigue con lo mismo. ¿Por qué siempre vas con lo mismo? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido con él? Si no te responde, tendrás que cambiar las preguntas. ¿Y de qué le hablo? De la perla negra. Dile que si no te quiere, si ya no hay nada que le una a ti, debería quitársela. A ver cómo reacciona. Ese collar es el símbolo de vuestro amor. A ver qué hace con él. Yo no he perdido la esperanza. Y, por favor, no lo hagas. Olvídate de esa boda. Tú te casaste con alguien estando enamorado de Melek. No le abrí mi corazón a nadie más después de ella. Buenos días, Ebru. ¡A mí! ¡Hola! Estás... muy cambiado. Pareces otro. ¿En serio? Sí. Estás muy guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Bueno, claro. La empresa es tuya ahora. Normal que vengas. No, yo... He... He venido a verte. Ebru, si los abogados... ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Os conocéis? Llevo meses buscándote y ahora te atreves a aparecer aquí como si nada. Me las vas a hacer por lo que hiciste. Suéltame. Suéltame. Es para que me mataran. Es para que me mataran. Lo recuerdo. Serás el director. Pero yo soy el dueño. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Ya no soy yo el que trabaja para ti. Ahora es al revés. Así que... Ten mucho cuidado. Sin ante mirolo. ¿Has visto la cara que se le ha quedado? Estaba de los nervios. Rojo como un tomate. Bien hecho, Ahmed. Bendito seas. Eres el mejor. El mejor. Voy a pedir café. Mira, está al lado el río. Que es precioso. Es justo como en mis sueños. ¿Y cuánto cuesta de alquiler? 20.000 liras. Dos meses de adelanto. ¿Se podría hacer algún descuento? Es demasiado. No podemos. Sí, es mucho dinero. No va a poder ser. Les dejo mi tarjeta por si algo les hace cambiar de opinión. De acuerdo. Buen día. Igualmente. ¿Te ha gustado mucho? Siempre he soñado con algo así. Pero da igual. Encontraremos un sitio mejor y más barato. Seguro que sí. Hemos hablado con Nadir. Lo ha confirmado. Han remolcado el barco hasta Francia. ¿Se puede recuperar? Desgraciadamente, no. ¿Y los nuevos contratos? ¿Podemos cancelarlos? Comprar un barco nuevo después de esto nos hundiría económicamente. Señora, tendremos que rescindir la mitad de los contratos. La mayoría tienen cláusulas penales. No podemos soportar esa carga. Lamento decir que estamos en bancarrota. Estoy muy cansada. Y yo. Hacía mucho que no andaba tanto. Me recuerda cuando íbamos al mercado. Comíamos gebrek. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo? ¿Te apetece, gebrek? Como en los viejos tiempos. Vale, pues vamos a la playa y nos tomamos un té también. Vale, voy a comprarlo. De acuerdo. Kenan, ¿qué pasa? Hola, tengo que pedirte algo. Dime, intentaré hacer lo que pueda. ¿Estás con Hassal? Oye, ahora estamos cansadas. No es un buen momento. Hassal ha rehecho su vida. Y yo quiero hacer lo mismo que ella. Pero no puedo. Te prometo que es la última vez. Solo una más. No volveré a intentarlo. Confía en mí. Por favor. Es precioso. ¿El qué, el té? No. Estambul. Es la primera vez desde que llegué que observo con calma el mar. Estambul. El Bósforo. Lo veo con otros ojos. Oye, estos gueprex están ricos, muy crujientes. ¿Quieres más? Estoy llena. Voy a por otro té. ¿Te traigo uno? Espera, ya voy yo. No, no, voy yo. Tranquila. No, no. Qué rápida. Qué rápida. ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes? Necesito hablar. ¿Dónde está Hassal? Hemos hablado antes. Su madre y ella han ido a buscar un local. Me llamará cuando acabe para ir a recogerla. ¿Que han ido a buscar qué? Un local para alquilar. Eso me ha dicho. Pensaba que ya lo sabría. No tenemos nada que hablar. Genyar va a venir a recogerme. Vete. No pienso irme sin hablar. Se ha acabado. No lo entiendes. Pues claro que no. No lo entiendo, Hassal. Solo sé que no me dejaste por dinero. Y también sé que no quieres a tu marido. No tienes ni idea. No, no lo quieres. Lo sé. La noche de la tormenta en el camarote. Olvídate de esa noche. Puedes pensar lo que quieras. Yo ya te lo he dicho todo. Vete ya. Genyar va a venir a recogerme. Vete. Déjame. Vale. Me voy. Pero hay una cosa más que quiero decirte. Quítate la perla negra y devuélvemela. Esta perla no está hecha para un amor perdido. Sino para un amor eterno. No como el nuestro. Se la daré a alguien que la merezca. ¿A quién? Dime. No habías roto con Irmak. ¿Acaso hay alguien más? Da igual para quién sea. Lo que está claro es que no eres tú. No tiene sentido que sigas llevando ese collar. Devuélvemelo. No loVO. No loventa. Sino para. Pró biking. Vuelve. No loco. No te Duper. Todo. Vamos, ¿a qué esperas? Para ti no tiene ningún valor. No tiene sentido que sigas llevándolo. Así que devuélvemelo. ¿Sabes? Se lo daré a alguien que me quiera de verdad. Eso sería lo correcto, ¿no te parece? Dámelo. Pues sí. Dáselo a quien quieras. A alguien que se lo perezca. Eso haré. Ya lo creo. Sé que tú no estás bien. No sé por qué y si no me lo quieres contar, pues nada, no lo hagas. Sea lo que sea. Es lo que tú has elegido y ahora me toca elegir a mí. Cuando quieras culparme por lo que está a punto de pasar, acuérdate muy bien de esta conversación. ¿Estás bien, cariño? Mamá, no. No estoy bien. ¿Qué ha pasado? ¿De qué habéis hablado? ¿Qué te ha dicho? Casal, dime, ¿qué te pasa? Quiero saber por qué lo dejé. Dice que no, que no, que no, quiero aburrarte. Y si he llevado la perla, quiere dársela a alguien que se la merezca de verdad. Tengo miedo por lo que pueda llegar a pasar. No me llames ahora, no, no quiero hablar contigo. Yo basta, no me llames. Hazal. Sigues queriendo a Kenan, ¿verdad? No, no es verdad. Está claro. Lo amas. Mamá. Hija. Hija, mi niña. Hija, mi niña. Tú no quieres a Bural. Te veo la cara cuando oyes un hombre. Y se te ve infeliz estando a su lado. Sé que él no es tu hombre, hija mía. No lo niegues más. Deja de fingir. ¿Por qué lo haces, eh? ¿Por qué haces esto? No hago nada. Entonces, ¿por qué te duele tanto lo que te ha dicho Kenan, eh? ¿Por qué yulas? No quiero seguir hablando de esto. Tengo que irme, llego tarde. Hazal. Déjame ayudarte, hija. ¿Por qué lo has hecho, eh? No es por dinero. Ni por lujos. Tampoco es por amor. ¿Qué es, hija? Por favor, mamá, déjame. Hazal, quieta. Dímelo. Venga ya, porque lo has hecho. Tuve que hacerlo. Tuve que casarme con él. ¿Qué significa que tuviste que hacer? ¿Qué pasó entre tú y ese hombre? ¿Qué pasó entre tú y ese hombre? No te... No te... No. Oh, Dios mío, dame fuerzas, ¿no? ¡Oh, hija, sal! Hija mía, este hombre te forzó para que estuvieras con él. Mamá, te lo ruego, no le digas nada, que no. Por favor, te lo pido, por favor. Si se entera, sería su fin. No podría vivir si le pasara algo. Por favor, no se lo digas. No lo hagas. Mamá. No le digas nada, mamá, por favor. Esta perla no está hecha para un amor perdido. Sino para un amor eterno. Pues sí. Dáselo a quien quieras. A alguien que se lo perezca. Si tenías la más mínima esperanza de que volviéramos a estar juntos, olvídala. No volveremos. Asúmelo. Yo... amo a mi marido. Hasal Sarjak, ¿quieres recibir a Vural de Mirólu como legítimo esposo? Sí, quiero. No te quiero. No te quiero. ¡Gracias! ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Por qué no pediste ayuda, Hasal? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lloraste? Dime, Hasal, ¿cómo es posible? Lo hice, pero no había nadie. Estábamos solos en un barco. ¿Y qué hacías sola en un barco con ese hombre, por Dios? ¿En qué pensabas? ¿Cómo se te ocurre confiar en él? Decía que había un evento en el barco. Me ofreció trabajo y necesitaba dinero. Pagaba bien. Nos íbamos a casar. Se lo hubiera sabido. No habría ido. Dios mío, me va a explotar la cabeza. Hijo mío, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no acudiste a mí? ¿Por qué me lo ocultaste, hija? No. Era necesario casarse. ¿Por qué te casaste con ese monstruo? Porque Nat. Tuve que hacerlo por él, mamá. Ya no podíamos casarnos. ¿Cómo iba a poder mirarlo a los ojos y decírselo? Si que Nat se hubiera enterrado, ahora estaría en la cárcel por matar a Muray. Por eso cambiaste tan de repente. Y nos dejaste a todos. Ese hombre, maldito sea, va a pagar por todo lo que te ha hecho. Se va a enterar de quién soy yo. No, mamá. Por favor, escúchame. Déjame. Mamá, no, por favor. Me meterían en la cárcel y yo me moriría. No puedo vivir sin mí. ¿Y ahora cómo voy a seguir? ¿Cómo quieres que viva mientras él sigue aquí y tú te sacrificas? No puedo soportar que siga vivo. No puedo ni quiero. Después de tanto ya no importa. Tranquila. Que no han estado a vivir. Es el destino. Sé que importa. Ese hombre te ha robado tu juventud. Te ha robado. Te ha robado tus sueños y tu vida. Es verdad. Se lo ha llevado todo, mamá. Me ha dejado sin nada. Pero escúchame. Vosotros dos sois lo único que me queda. Aquel día todos los que quería se fueron. Y yo también lo intenté. También lo intenté, pero no pude. Porque si te pasara algo me moriría. Escúchame, ya conoces a Asis. Si te quisiera matar, esa bala habría acabado en tu pecho. No en tu bolsillo. Todo esto de la empresa es una excusa. No le importa el dinero. Solo quiere presionarte, hacerte daño y saber dónde están. Pero ni aunque llegara hasta el final, averiguaría la verdad. Desde luego. Pero tenemos que calmarnos y tener cuidado. Hay que dejar que crea que ha ganado. Que le tenemos miedo. Cuando juguemos nuestra última baza, sabrán quién es el verdadero ganador. ¿A qué te refieres? Cuando llegue el momento, lo sabrás. No te voy a dejar sola en ese infierno. Me tengo que ir, mamá. No te vas a ir. No voy a permitir que eso pase. No te preocupes, hija. No tengas miedo. Yo estoy contigo siempre. No lo tengo. Desde que nos casamos, no duerme conmigo. Y tampoco me tocan. No se lo permito. No puede hacerme nada. Solo quiero protegerte. Una vez me dijiste que el poder del amor está en las acciones, no en las palabras. Si no haces lo posible por tus seres queridos, tu amor no vale nada. Y tú tampoco. Eso es lo que hago. Protegueros a todos. ¿Tú qué harías? Hacerlo aún mismo. Pues quédate tranquila. No me va a hacer nada. No me va a hacer nada. Soy la razón por la que sigue aquí. No podría vivir sin mí. No te preocupes. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ya hemos hablado de esto, no deberías llamar ¿Y qué quieres que haga? Te echo de menos Yo también Sibal, ya han llegado los señores, Yanan quiere verte Amor, mi hermano ha llegado, ya hablamos Para, 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 un segundo Oye Irmak, tenemos que vernos ¿Ahora? No puedes salir, ni una hora No sé, busca una excusa, es solo un momento, es muy importante No creo que pueda ya, está mi hermano Irmak, tengo algo muy importante que decirte Dime, venga Escúchame bien Irmak ¿Qué haces? Nada, estoy aquí sentada Nos vamos a ir de cena ¿Y eso? ¿A qué viene esto? Tengo que hablar con Hasal y contigo de un par de cosas He reservado en el restaurante Tukia No te preocupes Ya no puede pasarme nada peor que eso Estoy bien, mamá De verdad Nos vemos ¿A la mansión? No, el señor me ha dicho que la deje en el restaurante Tukia Él está en casa, pero llegará en una hora Un par de cosas Dime, por favor No, el señor me ha dicho que la deje en casa No te preocupes No, el señor me ha dicho que la deje en casa Y ya no, el señor me ha dicho que la deje en casa No, el señor me ha dicho que la deje en casa Es muy importante Y yo, el señor me ha dicho El restaurante ese... ¿Por qué vamos allí? Ni idea. Solo sigo las órdenes del señor Burrell. ¿Órdenes? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Eso no lo sé. Lo único que me ha dicho es que la lleve allí. Se lo ha ordenado. Debe de ser duro pasarse la vida sirviendo a un enfermo mental. ¿Verdad, Genjar? ¿Qué quiere decir? Lo sabe perfectamente, pero sí hace el tonto. Prefiere seguir sus órdenes sin hacer preguntas. ¿Me equivoco? Ve allí, Genjar. Ven aquí, Genjar. Tráeme esto, tráeme lo otro y sin preguntar. Tengo curiosidad. ¿Qué sería capaz de hacer por ellos? ¿Mataría? ¿Daría su vida? Entiérralo en el lugar más aislado que encuentres. Y luego... Olvida su ubicación. De acuerdo. De acuerdo. No ha respondido. ¿No tiene límites? ¿Cuándo será capaz de decir que no? Solo hago mi trabajo, señora. Aparta. Mira. Así. ¿Melek? Melek, ¿qué haces aquí? Suéltame. Melek, ¿qué pasa? ¿Está el señor Bural ahí dentro? Espere. ¿Está al tanto de su visita? Melek, ¿qué esperes? Déjame. Melek. Señora. Suéltame. Llámalo. Señora, por favor. Cálmate. Para. Déjame. Voy a entrar. Melek, tranquilízate, por favor. Para. Melek. Espere. Venga que venga. ¿Qué pasa, Melek? Suéltame. Quiero hablar con él. Melek, para allá. Terminado, ¿dónde estás? Melek, ¿pero qué pretendes? No nos avergüences. Vergüenza es lo que deberían sentir ellos, aunque no la tengan. Por el de miro, ¿dónde estás? No quiero causar ningún problema, por favor. Todos los de miro, me las van a pagar. Melek. Buenas. Pero serás desgraciado. Eres un impresentable. ¿Quién te crees que eres? Eres un monstruo. Señora, cálmese. Tranquila, siéntate y ya hablamos. No tenemos nada que hablar. Eso ya lo hice una vez. Te pregunté y me engañaste. Creía ver el amor que sientes por Hazal en sus ojos. Que la querías y que no serías capaz de hacerle ningún daño. Y nunca te he mentido con eso, Melek. ¡Calla! Ella es mi niña pequeña. Mi hija. Lo es todo para mí. Ella es mi vida. Mira lo que has hecho con ella. La has destrozado por completo. Has destrozado su vida. Y la mía. Y te voy a matar. ¿Qué está pasando? Nada, madre. ¿Cómo que nada, Burá? Melek. ¿Qué ocurre? Nada, señora. Ya nos íbamos. No nos vamos a ningún lado. Tenemos que arreglar esto. Muy bien. Déjanos a solas. Hablaremos en privado. No, estoy hablando yo. Burá. Fuera los dos. Venga. Mamá. Que os vayáis. ¿Qué está pasando? Nada, hermanita. Nos vamos ya. Quieto. Tú no te vas. Melek. Mi hija está enferma. No la metas en esto. Por favor. Por favor. Vamos. Venga. Podéis marcharos. Vamos a hablar en privado. Retírate. Tú también, Jalil. Pase lo que pase. Seamos personas civilizadas. Por favor. Como si aquí hubiera de eso. Su hijo tiene que pagar por lo que ha hecho. Jalil. ¿Es que le ha hecho algo a tu hija? Él la obligó a tener relaciones sexuales. Parase y casarse con ella. Seguro que usted ya lo sabía. No se haga la sorprendida. Sabía perfectamente lo que él hizo. Te prometo que no tenía la más remota idea. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. No tenía remordimiento de conciencia al ver cómo mi hija se sacrificaba para casarse con él. ¿Eh? ¿Nunca se lo ha preguntado? Es usted una vergüenza como madre y como mujer. Escucha. Tu hija quería casarse con mi hijo. Y como buena madre, los apoyé, Melek. No los apoyó. Lo único que hizo fue la vista gorda. Encubrió al culpable. Y sacrificó a mi pobre hija por él. Va a saber lo que le hizo a Nash. Dios mío, le prometo que va a pagar por lo que hizo. Él acabó con la vida de mi hija. Y yo voy a hacer lo mismo con la suya. Melek, yo también soy madre. Y entiendo el enfado que tienes. Pero si han casado, tu hija está a salvo aquí. No te preocupes. ¿Usted está escuchando lo que dice? ¿Quiere que deje a mi hija viviendo bajo el mismo techo que el hombre que le hizo a eso? Moriré o mataré, pero no olvidaré. Deberías dejarlo. O tendré que hacer algo al respecto. Haga usted lo que quiera. Ya nos veremos. No pienso dejar a mi hija. En manos de unos miserables. Sé que estás enamorada de Asisto Prack. El parecido entre Nash y Hassal no puede ser ninguna coincidencia. ¿Qué quiere decir? Yo creo que lo has entendido perfectamente. Deja de ocultar que el padre de Hassal es Asís. ¿Qué tontería dice? ¿De dónde saca eso? ¿Que de dónde lo saco? Tengo una prueba de ADN y parece que el ADN de su hija coincide con el de Asís. No me imagino cómo reaccionaría ella si lo descubriera. Ahora que os habéis reconciliado, sería una pena. Conoces a tu hija mejor que yo. Pero yo diría que Hassal no volvería a dirigirte la palabra. Ni te miraría. Melec, las dos somos madres dedicadas a sus hijos. Haríamos cualquier cosa por ellos, ¿verdad? Piénsalo. Lo mejor es que las dos nos quedemos calladas. Y les dejemos a ellos ser felices. ¡Gracias!